Este es un operativo que se está haciendo no solamente en el hospital San Vicente de Paul, sino en barcas de hospitales de todo el país, en la cual se está haciendo toma de muestras a pacientes que califiquen para lo mismo. Se están realizando pruebas PCR y pruebas rápidas y esto en coordinación con lo que es el SNS, UNIVE como universidad, están elaborando esta estrategia de procesar todas estas muestras lo más rápido posible. Esto va a ayudar a hacer diagnósticos más rápidos y certeros que van a contribuir a que realmente podamos tener una casuística mucho mejor, porque se va a hacer captación rápida de pacientes con sintomatología que pudiese sugerir que tienen COVID.